Con mucha satisfacción, con profunda satisfacción, recibimos esta determinación que emana del seno de los diputados. Hay 16 diputados que han tomado la determinación de conformar una bancada de lealtad a los principios liberales, al instituto político que les permite estar en el Congreso Nacional, y eso nos genera mucha satisfacción, porque ciertamente el comportamiento de algunos que fueron electos bajo la bandera del Partido Liberal ha sido oprobioso, censurable, condenable, plegado a los intereses del Partido Nacional, y eso daña la imagen, la credibilidad del Partido Liberal. Nos ha costado mucho ir recuperando imagen, pero algunos comportamientos, algunas votaciones en el seno del Congreso Nacional evidentemente nos golpeaban. Hoy por hoy, con esta determinación, que insisto, es una decisión unilateral de los firmantes, nos agrada porque el pueblo hondureño y el liberalismo podrá identificar quienes adoptan una postura, la postura de oposición, la postura de defensa de los intereses del pueblo hondureño, y quienes adoptan la postura de plegados al Partido Nacional, de plegados a la dictadura, de plegados a Mauricio Oliva y al régimen. Y a mí me agrada muchísimo, sobre todo por los firmantes, porque hay que reconocer que desde un inicio se han mantenido en una comunicación estrecha y leales al Partido Liberal, pero desafortunadamente con el comportamiento de otros diputados se iban en la misma colada. Y no es justo. Yo creo que el pueblo hondureño tiene que identificar individualmente quienes están comprometidos con su electorado, con la ciudadanía, con el pueblo hondureño, y quienes están comprometidos con el régimen que encabeza Juan Orlando Hernández de manera inconstitucional. Habrá que esperar, obviamente, tener comunicaciones con estos diputados, conversar, pero a partir de ahora estrechar aún más estos lazos de comunicación, de colaboración, para desarrollar una actitud preponderante de oposición, visible, que nos permita distinguirnos, y sobre todo, tratar de ir construyendo lazos con otras fuerzas políticas en el seno del Congreso Nacional para estructurar un bloque sólido de oposición, con partidos como el PINU, con algunos diputados de otras fuerzas políticas, con LIBRE, e incluso con algunos miembros del Partido Nacional que ya han mostrado oposición al actual régimen. Satisfechos, congratulados, y esto es para bien de la democracia, de la oposición, y de la facilitación de construcción de una alianza para el próximo proceso electoral.